¿Conoce las traiciones más impactantes del medio del espectáculo? ¿A causa del dinero?. La infidelidad es una lamentable realidad en muchas parejas, sin embargo, en el mundo del espectáculo, este es el plato de todos los días. En el medio artístico los noviazgos, las bodas y los divorcios siempre son noticia, pero sin duda la infidelidad es algo que los paparazzi no dejan escapar. Existen escandalosos casos de artistas que han puesto los cuernos a sus parejas pero que al final el karma hizo lo suyo y les pagaron con la misma moneda. A continuación te presentamos algunos de los casos más famosos de infidelidad entre los famosos. Belinda. Uno de los casos más sonados, sin duda es el de la cantante Belinda, quien aparentemente le fue infiel al futbolista Giovanni Dos Santos, pues mantenían una relación a distancia. Según los reportes Belinda le puso el cuerno al futbolista con el actor Alberich Bormann. Después, Belinda inició una relación con el ilusionista Cris Ángel quien tras unos meses la engañó con la modelo Karina Halinek. . Paris Hilton. La multimillonaria Paris Hilton es una de las celebridades favoritas de la prensa, por lo que constantemente está bajo el lente de los paparazzis, fue así como se descubrió que Hilton le fue infiel al ex miembro de los Backstreet Boys, Nick Carter, a quien engañó con Chad Mitchell Murray. . Pero el karma también llegó para Paris, pues el cantante la engañó también con Alex Simpson. . Elizabeth Taylor. Uno de los grandes rostros en el mundo del espectáculo, sin duda es Elizabeth Taylor, mientras Liz estaba casada con Eddie Fisher tuvo una aventura con Richard Burton, situación condenada en la época de los 60. . Todo tiempo después le pagaron con la misma moneda pues aparte de que Richard Burton era un hombre casado, mantenía una relación con tres mujeres más además de su esposa y Elizabeth Taylor. . Frank Sinatra. . El ídolo de todos los tiempos el gran Frank Sinatra era popular por su extraordinaria voz pero también por ser un Don Juan. . . Mientras estuvo casado con Nancy Sinatra, el cantante mantuvo múltiples relaciones. . En 1951, Sinatra se casó con quien fue el amor de su vida, Abba Gardner, quien lo terminó engañando y justificando la acción diciendo que Frank ya no la satisfacía. . . Rob Kardashian. . . El único hombre de la familia Kardashian, Rob, tenía una relación con la cantante Adrienne Nebailon integrante del grupo de Cheta Hills, sin embargo, Rob engañó a su novia con una mujer alejada de la farándula. . . Tiempo después Rob Kardashian inició una relación con la modelo Tiga, Black China, de esta relación nació una pequeña pero meses después anunciaron su separación ya que China le puso el cuerno con Pilot Jones e incluso le exigieron una prueba de paternidad de la pequeña Adrienne René Kardashian. . . Jessica Simpson. . Jessica Simpson era una de las favoritas de la televisión y hasta tuvo un reality show en donde se veía su vida de recién casada con Nick Lachey. . El amor que se veía a través de la pantalla no duró para siempre pues la cantante engañó a su esposo en tres ocasiones, con el patinador Van Marguera, con John Nick Knoxville de Jackass y también con Adam Levine. . . Se divorciaron y en 2012 Jessica se volvió a casar pero con Harry Johnson, mismo que la engañó con su ex esposa Kerry Johnson. . . . La reina del pop también ha caído en las redes de la infidelidad, pues mientras estuvo casada con Guy Rich se le empezó a ver con el beisbolista Alex Rodriguez. . Madonna se divorció del director y aceptó abiertamente su relación con el pelotero. . Después, Madonna salió con un hombre que no era del medio artístico de nombre Braim Saibat hasta que descubrió que le era infiel con su entrenadora personal, una filipina de nombre Nicole Winnofer. . Brad Pitt. . Brad Pitt y Jennifer Aniston eran una de las parejas favoritas de Hollywood, estuvieron juntos por cinco años hasta que Brad le puso el cuerno con Angelina Holly, mientras grababan la película MR&MRS. . . . . Las portadas de las revistas cambiaron y Brad y Angelina se convirtieron en los favoritos, tuvieron 12 años de relación, y seis hijos, pero el romance llegó a su fin inesperadamente, muchos rumores apuntaban que Holly engañó al galán de Hollywood y no solo con un hombre. . . Britney Spears. . Una de las cantantes pop con mayor popularidad en los 2000, es sin duda Britney Spears. . 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